Yo soy el camión que me arrastra la cadena con el castigo inmenso y así me condenó. Yo fui el adolescente que tocaba los brazos a que yo mando el gente que un día de su vida. Yo soy aquel mucho daño el que me amó en silencio y que en las noches claras cantaba para mí. Yo siento que tuve la esperanza de que un día era un día o no de otro corazón. Claramente yo esperé todas las horas y rondé por esas calles sin amor. Pero un día me llegué junto a tu puerta y el silencio de angustia recortió. Yo luchaba con las calles del olvido dejando un pan herido mi pobre corazón. ¿Por qué tan mal me pagas que tu sueño más querido? ¿Por qué tú me estabas llorando mi dolor? ¿Por qué si con el tiempo quizás te ha nacido tu compañera, tu poeta, tu canto? Hoy sé de tu tristeza, hoy sé de tu destino Hoy sé de la recuerda que no me olvidarás No sabes con qué pena Hoy todo lo he sabido No sabes cuánto siento Sabes que es tarde ya